La música es la bóxima, la dócila por Dios llega La próxima victoria en mi mano la tendré mi men Melódica, metódica, así combina La arma filosófica con fuerza y la divina fe El rumbo salto siempre me acompaña Los mismos caninos, mi familia y los ángeles también Sigo delante con la frente en alto La máquina continúa y el halcón ya vuela alto Hip hop music vuelve, enciende tu mente Remember tú siempre, pues hágate un hit El alma repelde, frente tu verde Yo hago mi server, suena el ring ring Y suena el beat, con más fuerza que mil Te prepara el misil, escóndete heel Deja el cagüín, traigo la música real Yo hago mi server, suena el beat, suena el beat Bien, quiero rey, ready to day Mi historia la viste, solo pierdo un listen A ver tú, a ver si, si todo pasa bien Mi música lista, en un espacio libre Sonando bien, quiero rey, ready to day La vida es un gang, solo firma tu pie Quiero mucho que aprender, no Hay espacio, un sapiens, el lazo El fin y se está en tu cierta arte Muéstrales el camino de bien Toma el cuapeno bendito, escrito del rey No te creas, soluciona el problema No hay envenen en tu resentido cuerpo No hay modo de demorarlo Tú metes tu parte y no hay nada diferente Seré el mismo de siempre, gentlemen La música es la bóxima, la doctrina potiúsica La próxima victoria en mis manos lo tendré, mi men Melódica, metódica, si combina la arma Filosófica con fuerza y la divina fe El rumbo es el de siempre, me acompaña Los mismos caninos, mi familia y los ángeles también Sigo adelante con la frente en alto La máquina continúa, el alcohol ya por alto ¡Suscríbete al canal!